Y ahí estamos todos lindos, como siempre, Pichimahuida. Bueno, siempre los tenemos lindos, este año está lindo, está verde, llovió un poco, así que tenemos mucho verde. Así que estamos ahí preparando. Nosotros no hacemos el festejo del aniversario este año, por ciertas razones, porque por la fecha, tenemos fecha de elecciones, justo el 23 es el aniversario de Pichimahuida. Cae el lunes y el 28 tenemos la fiesta del maruchito, que yo tengo que ir a participar. Entonces se complicó mucho y bueno, le cedí el lugar a la gente del grupo de amigos de Pichimahuida. Ese encuentro se venía realizando, fueron los que comenzaron, los pioneros del festejo de Pichimahuida. Ellos se juntaban y bueno, querían seguir con esa juntada. Entonces este año le cedí el lugar ese para que organicen algo y bueno, se va a organizar y nosotros estamos colaborando con ellos también, bastante. Pusimos un colectivo este año, pagamos una parte y bueno, la otra parte la paga la gente porque es muy costoso el colectivo. Así que bueno, ese sería el día 14, el día 14 de octubre, este sábado, se hace el encuentro de amigos de Pichimahuida. Pero el día viernes me adelanté con el encuentro. Primero va la bicicleteada, que se hace desde Río Colorado hasta Pichimahuida, que organiza ciclistas de acá de Río Colorado. Jaiculo que va a ser la primera bicicleteada que van hasta allá, van a recorrer 76 kilómetros, va a ser un esfuerzo medio grande. Así que bueno, y allá los recibimos también con un poco de música, va a haber un asado para ellos al mediodía. Bueno, y van a disfrutar del lugar, van a recorrer el paraje. Así que bueno, la ruta está espectacular porque pasó la máquina, ayer calculo que terminó de pasar hasta la escuela porque le pedí al señor, el jefe de zona del Valle Medio, el señor Pedrina, y no dudó en mandarla y bueno, así los ciclistas tienen buena ruta para irse para allá. Hasta la escuela está hecha nueva, no nueva, sino que está pasada la máquina. Y de ahí para allá ya habían dado la máquina que justamente tenemos la máquina allá en Pichimahuida que está haciendo todos los caminos de aquella zona. Así que está muy bueno el camino para que la gente vaya. Si quieren acompañar a los ciclistas, bueno, y todo eso. Sí, eso es el viernes con los ciclistas. Sí. Bueno, en el colectivo ya te dije, también colaboramos con un grupo, el señor Adrián y su teclado creo que es. Le ponen música, él canta, anima, va a haber música ese día y es a la canasta como se hacía en los encuentros, que es a la canasta. La gente, como dijo Celia, no sé si Celia Gatica es una de las señoras que anda con el tema de los expobladores, andan organizando este evento. Bueno, nosotros ayudamos allá con choripanes, va a haber tipo cantina media chiquita de choripanes y bebidas. Por ahí el que no lleve va a tener ese refuerzo de choripanes. Bueno, y alguna ahí también tienen para comprar, si hay un tipo de despensa que tenemos ahí, ahí tienen para comprar también, así que va a estar lindo el día, 26 grados, no va a haber tanto viento, así que nos esperamos ese día, el que quiera ir a conocer, Ichimawida que no fue, está muy lindo, como siempre lo tenemos ahí bien ordenadito y siempre voy a agradecer al gobierno que siempre nos acompaña para siempre vamos y necesitamos algo y ellos están, necesito para una la bomba que por ahí se me rompe y ellos están siempre. Así que bueno, el colectivo sale de la planada municipal a las 9 de la mañana y regresa más o menos a las 18, va a estar todo el día allá y espera la gente, el pasaje va a salir 2.500, así que no es tanto para un viaje. Bien, y para todos los otros particulares que quieran aprovechar también pueden llegar hasta Pichi ese día. Sí, 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 es para todos, el que se quiera ser amigo de Pichi, porque el amigo de Pichi es para el que quiera, bueno, quiere participar y compartir con los amigos y bueno, capaz que una vez hay más gente todavía, que igual quieren acompañar, así que no hay problema, es para todos, es para todos en general.